Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis disfrutando un poco de esta desescalada. La verdad es que yo necesitaba lo de poder salir a tomar algo con algún amigo porque de verdad que, bueno, lo necesitaba. Eso sí, no hay que volverse loco tampoco con esto de la desescalada porque se trata de que no volvamos atrás. Pero igualmente, lo dicho, espero que estéis disfrutando y que os haya venido bien, que hayáis podido hacer algún plan para salir un poco de casa y que estéis llevándolo mejor. Yo hoy os traigo un vídeo en el que voy a juntar dos temas. Uno, bueno, un tema lo voy a dividir en dos. Es decir, os voy a enseñar por un lado mis correctores favoritos y por otro lado os voy a dar algunos tips para utilizarlos mejor. Voy a empezar por los correctores que más me gustan, que como veréis son muy pocos porque, aunque sí que tengo muchos correctores que me gustan, no tengo muchos correctores que diga, oh Dios mío, qué bonito es este corrector, que para mí eso es algo favorito. No algo que me gusta mucho, pero hay 20.000 más que son igual de bonitos, sino los que me llaman mucho la atención. Y de eso, de momento, solo soy capaz de poner tres en esta categoría. No hay un orden del que más me gusta al que menos, ni viceversa, porque la verdad es que no sabría clasificarlos. Tienen acabados diferentes y cada uno me gusta para una ocasión diferente. El primero que os voy a enseñar es el corrector que más tiempo de estos tres lleva conmigo y es el corrector Liquid Camouflage de Catrice. Creo que ya ha salido en algún vídeo de favoritos o salió en el de productos acabados o en ambos. Es un corrector que ya he repuesto creo que por tercera vez. Me gusta muchísimo porque es un corrector que tiene una cobertura muy alta, es decir, para una agujera pronunciada sí que me parece una muy buena opción. Es una cobertura muy alta, pero aún así no reseca, lo cual es difícil. Es decir, normalmente las cosas con mucha cobertura son más secas. En este caso no reseca, te puede resecar un poquito, pero no es un corrector que seque especialmente. Y, como os digo, tiene mucha cobertura y dura muchas, muchas horas. Además que tiene un precio de 3 euros o algo así, entonces me parece un corrector muy, muy, muy bueno. Otro corrector que me encanta pero que nunca pensé antes de probarlo que sería de mi estilo porque tenía otro concepto de lo que sería este corrector, es el corrector de Jeffree Star que además me sorprendió porque, para bien, porque, bueno, a mí me encanta este corrector y Ratulina que tiene una piel muy parecida a la mía y la mayoría de cosas que le gustan a ella a mí también y viceversa, me sorprendía que nunca hubiese nombrado a este corrector y yo pensé, bueno, ¿será porque no lo ha probado? Porque siempre que lo uso pienso, joder, es que a esta mujer le tiene que gustar. Y el otro día dijo que era un corrector que le gustaba mucho y yo pensé, bien, sabía que ese corrector le tenía que gustar. ¿Por qué? Porque este corrector, yo cuando fui a probarlo en la tienda, en Mariano, creo que era que lo vendían físicamente, lo probé pensando que esto tenía que ser una cosa súper, o sea, muy cubriente, pero además de estos correctores pesados, secantes, pero no. Es un corrector que queda muy bonito y creo que puedo, o sea, es de los correctores que menos secan, por no decir nada, por lo menos en mi caso, la ojera, a mí no me reseca absolutamente nada la ojera y queda precioso. Para mí, o sea, en muchos casos he oído decir que tenía una alta cobertura, para mí esto no tiene una súper alta cobertura, es decir, el de Catrice tiene más cobertura que este. Es una cobertura para mí media, es decir, si tienes una ojera muy pronunciada, yo no creo que este corrector sea suficientemente cubriente, en mi humilde opinión, pero me encanta el acabado que tiene porque queda súper natural, se funde con la piel, es que no dirías que lleva corrector, pero te corrige el color de la ojera, pero no dirías que esa persona lleva corrector, es como la fusión perfecta. Si tienes una ojera que no es muy pronunciada, como os digo, si tienes una ojera muy pronunciada, no es para ti, pero si tienes la piel seca y tienes una ojera normal, te va a encantar. Y por último, el último corrector que os quiero enseñar es mi último descubrimiento y desde que lo probé en el vídeo de primeras impresiones de Primor no he parado de utilizarlo y me encanta. Estoy enamorada de este corrector. Y es el corrector del que hablo, es el Conceal and Hydrate de Revolution. Yo tengo la versión de Conceal and Define y me gusta, pero es uno de esos correctores que os decía al principio que me gusta, pero me parece que hay 20 correctores iguales. Pero en el caso de este, creo que es una fórmula muy especial y muy diferente a todos los correctores que haya probado. No se me ocurre ningún corrector que yo haya probado que tenga una fórmula así. ¿Por qué? Porque este corrector cubre muchísimo, pero a la vez dura muchísimo, o por lo menos en mí, que tengo piel seca, pero no reseca la ojera porque no se acaba de asentar, lo cual, o sea, no se acaba de asentar, no se acaba de secar, se queda jugoso, o sea, se asienta, por eso dura tantas horas, pero se queda jugoso. No sé cómo explicarlo, pero es una locura la fórmula de esto, me parece espectacular. Eso sí, si tienes la piel grasa, este corrector no te va a gustar y seguramente no te dure tanto. Pero si tienes la piel seca, este corrector es maravilloso e increíble. Y ahora quiero probar la base, que es de... Creo que hay una base de Conceal & Hydrate y necesito probarla después de probar este corrector porque de verdad que este corrector es una pasada, es precioso. Con esto he acabado mi podio de los tres correctores favoritos y ahora voy a pasar a daros algunos pequeños tips que yo alguna vez me he saltado, porque también depende mucho si vas a hacer un vídeo para Instagram que si vas a salir a la calle a tomar algo, pero los tips que os doy son más para el día a día. El primer tip que os quiero dar es que no llevéis la base de maquillaje hasta arriba si vais a utilizar corrector. Yo muchas veces llevo la base de maquillaje hasta arriba porque no me pongo corrector luego, porque no tengo una ojera muy marcada, a veces la tengo más marcada, ahora por ejemplo la tengo más marcada, pero otras veces no se me ve y con la base ya me vale. Pero si te vas a poner corrector no lleves la base hasta aquí porque vas a poner dos capas de maquillaje en una zona en la que cuanto menos cargada esté mejor y mucho menos si te lo vas a sellar. Es decir, tres capas de maquillaje en esta zona es too much. Así que lo dicho, mejor dejar esta parte libre de base si vas a utilizar corrector. El segundo tip tiene que ver con el uso del corrector como prebase de sombras. Yo lo uso mucho y se ha puesto muy de moda, pero tengo que decir que no todos los correctores sirven como prebases de sombras. Por ejemplo, el corrector maravilloso de Revolution no sirve como prebase de sombras. En el vídeo, como no sabía la formulación que tenía, lo utilicé, pero creo que de hecho lo dije después de unas cuantas horas que se forman pliegues. ¿Por qué? Porque este corrector es como más hidratante y no sirve. En cambio, en muchas ocasiones os he dicho que el corrector de Cantestop, Won'testop de NYX no me gusta nada para la ojera porque me la reseca muchísimo, pero para hacer cut crease y como prebase de sombras me funciona muy bien. ¿Por qué? Porque es un corrector muy seco. ¿Qué quiere decir esto? Te tienes que coger un corrector súper seco que te reseque la ojera para poder utilizarlo también de base, no. Pero puedes usar, por ejemplo, un corrector como el de Catrice, que es un poco más seco que este y te servirá, si lo sellas, como prebase de sombras. Pero no te vayas a por uno súper hidratante si lo quieres utilizar también como prebase porque se te van a formar muchos pliegues y no te van a durar nada las sombras. Yo personalmente creo que entre no llevar nada de base para las sombras y llevar esto te van a durar más sin nada de base que con esto, a no ser que tengas los párpados muy grasos e incluso aún así, creo que con este corrector te duraría menos. Así que en conclusión utiliza un corrector un poco más seco que no sea hidratante como prebase de sombras y si no, utiliza una prebase de sombras. Y eso sí, si usas un corrector como prebase de sombras sella el corrector antes de poner las sombras encima. Y si no, siempre tienes la opción de si tienes una sombra en crema utilizarla como prebase de sombras. El siguiente tip que os voy a dar me habréis visto hacerlo un montón pero también es verdad que es porque no es igual lo que hacemos para salir a la calle que lo que hacemos para looks más tipo Instagram que a mí me encantan pero no es lo mismo. Y es lo de llevar el corrector en forma triangular por hasta aquí casi, ¿sabes? Eso para el día a día no es la mejor opción. Para el día a día mejor que te pongas corrector solo por la zona de la ojera porque si no se te va a ver la piel muy cargada muy artificial y además si has cogido encima un corrector más claro que tu tono de piel se va a notar mucho. En cámara queda muy bonito pero si no es para una sesión de fotos para una foto de Instagram o algo así mejor que te ciñas a utilizarlo como corrector que al final es para lo que se creó. Y de la mano de este tip viene también el tip de que nos hemos vuelto un poco locos a la hora de coger correctores más claros que nuestro tono de piel para iluminar. Está muy bien coger un corrector de un tono más claro o dos para iluminar esta zona o todas las zonas en las que usas el corrector pero no hay que pasarse es decir, yo veo gente que coge un corrector que es cuatro tonos más bajo que su tono de piel. Eso no va a quedar bonito se va a notar mucho el contraste y más en algunos casos que veo chicas que utilizan una base de maquillaje que es mucho más oscura de lo que debería ser su base de maquillaje y en contraste utilizan un iluminador o sea, un corrector para iluminar muchísimo más claro que su tono de piel. Eso en una foto de Instagram retocada quedará todo lo bonito que quieras pero en persona va a quedar muy artificial no va a quedar bonito y se va a notar muchísimo el contraste. Entonces, mi consejo es que utilicéis un corrector un tono más bajo dos como mucho si queréis iluminar si no, podéis utilizar un corrector de vuestro tono de piel para corregir la ojera y así no parecerá que llevas corrector pero si sois como yo que prefiero utilizar uno un poco más claro para iluminar no os paséis con el más claro. Eso sí, en este contexto nos encontramos con un problema que por ejemplo yo me encontré cuando compré el corrector este para primeras impresiones y es que cuando lo compré hacía frío y no me había cogido nada el sol en la piel y era mi tono porque en la versión de Conceal and Define tengo el mismo tono y lo uso siempre pero ¿qué pasa? Ahora que me ha cogido un poquito el sol este corrector ya no me sirve porque es demasiado claro y creo que se podía ver en el vídeo en el vídeo de primeras impresiones quizás no pero esta semana hice un vídeo para Instagram de un maquillaje inspirado en Bubba y de verdad que se notaba muchísimo y luego tuve que corregirlo con la base porque se notaba muchísimo el corte de tan claro que me quedaba ¿qué hacer en este caso? pues tener dos correctores de dos tonos diferentes o si no queréis hacer eso podéis ponerle una gotita de una sombra o una sombra de una base un poquito más oscura se trata de ir jugando es lo chulo lo guay del maquillaje que puedes ir probando jugando equivocándote quitándolo volviéndolo a poner y así es como aprenderás que te queda bien y que te queda mal y así es como lo hemos aprendido todas las que no hemos estudiado maquillaje y con esto ya acabo el vídeo de hoy me despido no sin antes deciros que la semana que viene os voy a traer un vídeo si todo va bien que creo que más de una estará esperando porque algunas personas me lo han preguntado por Instagram y puede ser que lo traiga antes de lo que parece pero no os voy a adelantar nada más con esto me despido y lo dicho espero que disfrutéis un poco de esta desescalada pero sin volvernos locos para no volver atrás y os mando un beso súper 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 grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!